Bueno Torino, entonces, aquí, así le toque utilizar las rodillas, los codos, lo que sea, lo haces, ¿listo? ¿Por dónde vamos a coger? Vamos por acá, por donde está la cuerda y luego por esas otras de arriba, ¿listo? ¿Que yo me suba por ahí? Sí. Yo estoy ahí, estoy, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Que viva la Vuelta a Colombia Moto Travel, Héctorino MTV. Cae la noche ya, nada puedes pensar con tu vida normal que está cayendo. Aquí hemos subido ya un tercio de lo que es el Cerro Ingruma, con los chicos de Ingruma, que aquí están colocando ya estos equipos de seguridad, el arnés. Ya procedo yo, vean que me pasaron a mí, que con esta cámara me defiendo y este cauchito, no. Mentira, ya me voy a colocar el mío. Sí, un tercio de la ruta desde aquí, que es la sala de juntas, ¿cierto? Sí, sí, la sala de juntas. La sala de juntas, voy a tratar de mostrarlo un poco. Es un pedazo de oficina, donde tenemos todo debidamente acomodado con su silletería, la mesa presidencial, y pues con oficina de ricachón que se respete, con vista al horizonte aquí desde Penthouse. El caso es que ha sido una gran experiencia. Sí, yo creo que puede ser apto para muchas personas, pero obviamente no niños, yo creo que adultos no muy mayores por la dificultad del terreno, pero ya dirán, bueno, y si no son muy mayores, entonces ¿qué hace Torino acá? De mí para adelante otro poquito. El caso es que vengo con mucha seguridad, no he tenido temor, no he tenido temor. He sido muy bien guiado, las especificaciones para caminar sobre esa pendiente, casi vertical, han sido únicas, lo he podido hacer sin dificultad. De aquí vamos a seguir ascendiendo hasta llegar al punto, ¿dónde qué? Donde ya empezamos a hacer, pues como el descenso a raper, ¿listo? Ok. Nosotros vamos a raperar hoy. Vamos a raperar, ¿a raperar qué hicieron? ¿Traer un calentado o qué? Vamos a raperar, ¿fue qué dijo? Bueno, vamos a raperar, ya nos vemos, chao, chao. Les habla Héctor Inu. Abrimos nuevamente los brazos para que disfrutes del mejor programa de interés turístico de Colombia. Turistéate. Sus coloridas calles, sus paisajes, su gente, su artesanía, sus historias. Tenemos un café 100% colombiano, lo hacemos como lo hacían nuestras abuelas. Colombia, un lugar que impresiona, un lugar para recorrer, para admirar, para disfrutar. Y que hará comida colombiana. Turistéate, miércoles 3 p.m. horas del este. Por nuestra tele internacional. Bueno, doctor Inu, llegó el momento entonces ya de ponernos el equipo de seguridad individual. Tu equipo pues consta de este arnés, que tiene una culera, es para sentarse. Aquí en las nalgas se le vuelven una extremidad más. Listo. Tenemos dos vagas de anclaje, con este dispositivo que es un dispositivo de ascenso. Sí, ahorita te explicamos de qué trata, es un ascendedor. Y este pues es tu descendedor, que es el que vamos a utilizar para la pelar. Listo, entonces vamos a ver si el traje le sirve, ¿no? No, yo no merece. Talla E. Elefante. Talla, hermano. Esa es una talla elefante. Sí, talla elefante. A mí ya me olvido todo lo que me acabo de decir. Vení, vení, sacate un poquito. Ya, ya, ahora sí. Hasta arriba, hasta arriba. No, sin payasadas, pues que estamos con una empresa seria. Bueno, Solín, entonces, aquí, así le toque utilizar las rodillas, los codos, lo que sea. Lo haces, ¿listo? ¿Por dónde vamos a coger? Vamos por acá, por donde está la cuerda y luego por esa otra hacia arriba. ¿Listo? ¿Que yo me suba por ahí? Sí. ¿Qué me puso en ahí? Vení, sube un poquito. Epa, listo. Ya. Por si me devuelvo. Si me devuelvo, quedo colgando. Claro, que dan la cuerda. Mira. Esa cuerda es fuerte, esa cuerda es fuerte, esa cuerda es fuerte. Vamos, no se preocupe. Y eso, voy a poner el pie para tener la mano. Y monte la rodilla. Eso es la técnica, el turino, tranquilo. Sin afán. Listo, la idea es que tú lo puedas hacer sin problema. Vamos, jálate la cuerda con confianza. Tranquilo. Es muy delgada, yo lo sé. No, estoy pensando que no me vaya a ir así. No, 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 no te vas a ir así, vamos. Utiliza las rodillas, tranquilo. Vamos, la roca también te ayuda. A tierra, a tierra, vamos. Eso. Muy bien, excelente. Va a usar como mi punto de equilibrio. Vamos, vamos, sigue. Esta la llevo aquí por ferritación. Sí, esa es una seguridad que tienes ahí. Hola, mi nombre es Viviana Salazar de la agencia de viajes Ada Travel en Ginebra. Estamos apoyando este gran proyecto audiovisual enfocado al turismo que está realizando Hectorino Vuelta a Colombia Mototravel. Hectorino, sabes que Ada Travel viajamos contigo. Ya estoy a punto de hacer zip trekking. Bueno, hemos estado haciendo zip trekking desde que salimos, pero lo que vamos a hacer aquí es un paso de nivel. ¿Sí o no, Oscar? Un paso de nivel. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Colocarte en tensión en las vagas de anclaje. ¿Qué son estas? Son estas que vienen del arnés. Ajá. Y este equipo te va a ayudar a proteger de devolverte, de autosegurar. Ya. Además, un poco de fuerza para ir avanzando al otro punto. Listo, perfecto. Entonces, me voy a correr. Las manos siempre van por delante, ¿no? Sí. Acá. Uy, pucha. Ay, Dios mío, bendito. ¿Dónde me empiezo a parar? Bueno, la roca tiene algunas presas. Sigue ir caminando más allá. Que nada más allá, yo a ver. Y luego pasa que ya es perfecto. Invención. Y dejar pasar el éxito. Pero entonces, ¿así? Así o mejor las manos del lado de allá, del equipo. Adelante del equipo, perfecto. Pero siento como que me pellizcará acá. Sí. ¿Cuándo avanza? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Este cuerpo arriba está difícil, hermano. Y me voy moviendo con la cadera. Como si hubiera un tripo de moviéndose. Eso, cada centímetro cuenta, tranquilo. Háganlo que todo es bien. Yo sé que esto no es fácil para hacer. Para todos los usuarios ha sido difícil este pucha. Fresco, vamos que va bien. Ven, este. Doctorino, este, separa lo del otro. Están conectados al equipo. Ajá. Ah, va bien. Bueno, hágale. Va bien, güey. Yo creo que estoy descansado. Ok. Vá, lárgala. Bueno, entonces, ahí voy. Ay, hijo de puta. Vamos, vamos. Un momento. Víctor, escúchame. Es que ese dispositivo negro que tienes ahí. ¿Este? Sí. Vos te puedes agarrar de él. ¿Ah, sí? Pues, tú viéndolo. Vamos, que ya fueron o no. Vamos, tranquilo. A ver, te voy a tomar ahí. Hágalo. Ahorita no. No tengo mano ni para manejar moto. Ya, hermano. Les voy a decir. Pues, en vista, tal vez, por mi peso, por mi falta de práctica, también por mi falta de condición física, terminé olvidando que el precipicio estaba a la espalda mía. Porque no estaba pendiente y no voy a prenderme de acuerdo. Pero, en ningún momento me he sentido con temor. Si ven mi rostro asustado, la verdad es que más de ser de cansado. Yo con cara de pánico mantengo y enguallado. Una gran experiencia. Hágale que usted puede, vamos. Bueno. Esto apenas está empezando, lo bueno. Ay, apenas está empezando. Ya, tía. Voy a subir acá. Sí. No tienes que subirse cuando yo estoy. Ya. Vamos a coger para allá. Ya. Sube el aparato. Sube con el aparato. Sube con el aparato en la mano. Hacia arriba. Pero ese es más que todo arriba. O sea, de ese se puede prender con la mano derecha. Ah, ya. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, súbelo. Eso. Súbelo y de él mismo te jalas. Es decir, cada centímetro que lo subas es ganancia para ti. Mejor dicho, ese man es su manija y agarre. No, ya. Yo lo estaba agarrando con la mano contraria. Exactamente. Ese sube. Cada centímetro cuenta. Vamos. De él te sorciende. Eso es lo que te va a tocar de aquí en adelante hasta allí arriba. Vamos. Súbelo. Eso. Eso es. Cada centímetro cuenta. Vamos. Bueno, aquí estamos viendo a Óscar haciendo el ascenso. Por ahí fue donde subió este gordito. Tan fácil que se ve, hermano. No llegó ni agitado. ¿Cómo me dijo, Óscar? ¿Dónde fue? ¿Hacia dónde? Aquí vamos. La verdad es que es gran experiencia. Es que los invito a que visiten aquí el Cerro Ingrumá. Con los hombres de Ingrumá. Claro que sí. Aquí llegó el hombre, va. El responsable de que la Vuelta a Colombia y este gordito, este túlite, hoy en moto, mototravel, esté haciendo zip trekking en Río Sucio. Óscar, ¿este o qué? ¿Qué? La cuerda de abandono para pegar aquí. ¿Ya la sacó? No. La cuerda de abandono. Esto sí fue madre el manajar amarrado aquí. Esta historia continuará. No a la guerra en encenada. Un homenaje a la poeta. Bárbara John Chaser. Night strikes the flint of dawn. Tropical mornings come on fast. No rosy fingers for play here alone. In a bus station waiting room. Eyes fixed on a plate glass window of darkness, 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 darkness. I suddenly see a chain-link fence and the houses already announced by the cocks crowing. When she stepped off that bus, 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 I stumbled into her rage. Like those enormous black butterflies that smack you blindly in the face, 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 face. No a la guerra. Con Kiro. Big Mankind. Mariposa negra, de mi corazón no te esperaba. Y solo llegó una mariposa negra, a mi corazón no te esperaba. Te esperaba donde te sentaba su mano en la mía. Escuchando lo que no pudimos decir, mariposa negra, que vuela sin ver tu camino. Amor de sordo mudo, amor de tacto mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, amor de tacto mudo, solo duro de mi despertar. Te mire despertar, te mire despertar. Amor de sordo mudo, amor de tacto mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, solo duro de mi despertar. Amor de sordo mudo, solo duro de mi despertar. Gracias.